Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en The Rise of Tomb Raider. Y vamos a continuar donde lo dejamos. ¿Cómo puedo...? No. O sea, yo le he puesto el silenciador a la pistola, pero... no se le puede quitar. Bueno, da igual. ¿Tirar de enemigos envuelto...? ¡Ah! Me voy a avanzar, cubrime. ¡Pum! Hijo de puta Pero bueno, vamos a ver ¿En serio? Paso, paso de vosotros, o sea, que os den por culo y ya saldréis Ah, bueno, claro, lo tengo ahí para ¡Hostia! Hostila avistada, estás sola Muévete y date prisa Tengo que buscarle Tengo que buscarle Hostia. No me dejo... Ah, coño, ¿en qué es agua? No me dejo nada. ¿Qué ha pasado aquí? En el valle se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Ahí se ha saltado un trocito o me le ha parecido algo. ¿Jaco? Creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Hmm, siniestro. Vale. Hostia, si esto lo ha hecho Jacob, se les ha cargado a todos. Bueno, ha hecho un trabajo o bueno. Ese creo que no ha sido de Lara. Ah, aquí estoy lleno, vale. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¿Sabe defenderse? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Qué cojones? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Jacob! ¡Hostia! ¡Nierda! ¡Digo, no des a la cuerda, por favor! Pero no, da directamente a la grúa de la tirolina ¿Ves? ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Y a tomar por culo Venga, tranquila Bébetelo Te ayudará Podrías haberme dejado en el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Claro, eso es lo que me dijo en la celda Porque ahora me pregunta ¿Y por qué estás aquí? Pero quiero saber por qué Ah, vale Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé Pero si hay Algo de verdad Debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto Creo Que Aquí está Creo Querrías que la Trinidad Tuviera el secreto de la inmortalidad Claro que no Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantin Y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho Lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Lucharé contigo contra la Trinidad Pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa Mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo por la vieja mina de Cote Anda Descansa Volveré pronto Sí, creo que es donde estamos Ahí fuera tiene que haber un campamento Creo que compró a Baba Yaga El templo de la bruja para el rey Los objetivos Los objetivos en el mapa Se marcarán con indicadores rosas Una nueva misión te espera En la instalación soviética Los misterios de la cuenca Maldita Te llaman Jacob ¿Estás ahí? Mierda ¿Dónde está? Sí, yo aquí entré Porque vi una cueva Y dije Eh, voy a investigar Aquí entré Vi esto Vi que no había nada Y dije Bueno, pues Adiós Y ya está Y aquí fuera Justo aquí Hay un campamento ¿Ves? Aquí Ya está O sea, sí Es aquí Sí Eh Apoyo Contacto con la nativa En el viejo cerradero La hemos herido Pero parece que han colocado trampas Por todo el perímetro De momento solo ha habido una baja Haciendo un barrido De nuevo sola Jacob ha ido por delante Hay algo en él que se me escapa Es extraño, pero... Casi reconfortante Es como si pudiera contarle cualquier cosa Sin que se inmutara No parece que me juzgue por nada Y al mismo tiempo Es crítico Mi instinto me dice Que es un buen hombre Me salvó la vida Creo que puedo confiar en él Al menos por ahora Aunque tengo todo el tiempo La sensación de que sabe más De lo que dice Vale, a ver Campamento de refugio oculto Aquí está para lo del DC El DLC de Babayaga Hostia Te voy a reventar Marca esto Claro, ¿qué hago? ¿La voy haciendo ya? Paso Claro, no sé qué hacer No No disparéis Estoy con Jacob Nos dijo que te esperásemos Pero esos cabrones Nos encontraron primero Dios ¿Estás bien? Sobreviviré Pero necesito un lugar seguro Para descansar Por si acaso vuelven Los invasores Hay una cueva Cruzando este puente De aquí Una guarida de lobos No mirarán ahí Pero no puedo despejarla Por mi cuenta En este estado Lo pillo Si pudieses matarlos Tendríamos un lugar seguro Para reagruparnos Incluso puede que tenga algo Para esa pistola tuya ¿Podrías ayudarnos? Vale Mira de pistola O Sí, por supuesto Que no te vean Volveré Gracias Jacob tenía razón Cerca de ti Vale Vale Bueno, está aquí cerquita Ah, esta cueva ya entré Y la despejé Yo Pero claro Ahora será Ahora ha vuelto Quiero decir A ver A ver Lobos Y aquí dentro Creo que había dos O algo así ¿Sabes? O sea que tampoco Era en plan Ok No, 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 no No Vuelve con el herido Del resto Sí, no había mucho más Aquí en la cueva Que yo dije Bueno, pues muy bien Muy bonita Pero no contaba Con que fuera a ser Con que fuera a ser Una chisma Opcional Una misión secundaria Que me diga Joder No, no sé hablar Esa tirolina va por Mira, bueno Para donde quería ir Pero Joder Bueno Con un salto Llego ya ¿Has despejado la cueva? Sí La cueva está despejada Si vais ahora Estaréis a salvo Gracias Oye Coge esto Jacob nos dijo Que te protegiéramos Pero No eras tú La que lo necesitabas Miras de pistola Guay ¿Qué hago entonces? Es que No sé Joder Es que lo tengo aquí al lado Tío Vamos a hacerla Tomad por culo A la mierda Tenemos que saber Por qué estaban Siguiendo al equipo Bravo Bravo no ha encontrado Resistencia por el camino Pero encontrad a la nativa Necesitamos respuestas No lo puedo En serio No puedo atacarle Desde Desde ahí En serio No pero Tira esto fuera Debe de estar escondido En alguna parte Quizá haya un rastro Joder Un rastro Aparte Aparte De los ruidos Detente No te acerques No estoy con la Trinidad Me llamo Lara Y Tienes el arma descargada Puedo ver el tambor Está vacío Da igual El percutor tampoco funciona Estás herida Solo tengo que Sentarme un momento Lara ¿Verdad? Soy Nadia Me vendría Viento ayuda ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó De la aldea Por la noche Creo que se dirige A la cuenca maldita Donde vive la bruja Baba Yaga Estaba intentando Alcanzarle Cuando los invasores Me atraparon Antes de que yo Naciese La bruja Mató a mi abuela El abuelo Siempre hablaba De venganza Pero Nunca creí Que lo intentaría No queda mucho tiempo Y yo no estoy En condiciones Tenemos que encontrarle No voy atuendo Yarko Voy hacia allí A ver si puedo Encontrar su rastro Gracias Para llegar hasta la cuenca Hay que atravesar La cueva Que está al este De aquí Para allá Lo siento Jacob Pero Voy a Che de esto Primero Hostia Puma Pero ¿Quieres morir? Vale La cueva Creo que es esta Que me he equivocado Ah Si que la vi Que tenía estas cosas Raras Pero pasé Ah Es lo típico De Si De mierdas De bruja Hostia Tu me desafío Opcional Cercana No me dejaba Hasta conseguir Para que no pudiera acceder Al DLC Antes Pues yo las misiones Que me vaya encontrando Las voy haciendo Tengo una radio De uno de los invasores Que mataste ¿Puedes oírme? Alto y claro Puedo monitorizar Las frecuencias De los invasores Mientras me recupero Te avisaré Si escucho algo útil Vale Desfilador congelado Vale Esto es lo que Quiero decir Con la mirilla Vale 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 ¿Qué más puedes decirme Sobre la cuenca maldita Nadia? Mi gente no se acerca A ese sitio Llevan siglos Sin hacerlo Cuando vinieron Los soviéticos Intentaron construir Un puesto en la cuenca Pero enfadaron a Babayaka Y los volvió locos A todos El abuelo me habló Sobre ella Vive en una casa mágica Que puede caminar Porque tiene patas de pájaro Si ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo Estaba en el bulag Cuando los soviéticos Se llevaron a mi abuela A la cuenca Para que les ayudase A estudiar las ruinas La bruja la mató Y él no lo ha olvidado Pero ¿Una bruja? Salida de las leyes ¿Tienes retiendas rusas? No parece muy probable Ten cuidado Hay algo en la cuenca En ese lugar No ocurre nada bueno Voy a decir una cosa Lo voy a dejar aquí Porque el vídeo anterior Fue más largo Digo Pues este así Más corto Para compensar Aunque llevo ya media hora O sea que es que Más corto tampoco Y así que eso Tengo aquí un campamento O sea que es que tampoco Así que eso Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!